Todos los imperios se crearon con sangre y con fuego. Esa es la historia del Cártel de Medellín. Somos el Cártel de Medellín. Se creó a comienzos de la década de 1970 como una alianza entre Pablo Escobar, José Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Slender y la familia Ochoa. Durante sus primeros 10 años, el cártel actuó con relativa impunidad, sin interferencias de las autoridades colombianas, pero no fue en 1984 que se topó con el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien sospechaba de la operación, ya que temía que se volviera todo un narcoestado. Gracias a la cooperación de los gobiernos colombianos y estadounidenses, el cártel se desmanteló. Algunos fueron capturados por Lainter, que actuó como soplón para reducir su sentencia, mientras que otros murieron en tiroteos como el caso de Escobar.